El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Nuevo León, Francisco Senfuegos, declaró que la administración de Jaime Rodríguez, el Bronco, recibió 7 mil millones de pesos para terminar. y terminar hospitales que aún no concluyen. Senfuegos mencionó que en el paquete de egresos del Ejecutivo se autorizaron más de 7 mil millones de pesos para infraestructura, y aclaró que darle prioridad a las demandas de la ciudadanía es una obligación del gobernador de Nuevo León. Exhiben a el Bronco por costos excesivos de nuevos hospitales. Los hospitales inconclusos en Montemorelos, Monterrey y Sabinas Hidalgo generaron un sobrecosto del 50%. Asimismo su construcción se inició durante el gobierno del PRIista Rodrigo Medina, quien es cercano de Senfuegos. Francisco Senfuegos enfatizó en que su partido está revisando las cuentas públicas para saber en qué se ha invertido el dinero de la infraestructura productiva con la intención de seguir insistiendo en que se incluya en el presupuesto de 2019. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, admitió que la mala planeación de las obras provocó el retraso debido a que cada uno de los rubros necesita un seguimiento oportuno. El que la hace la paga. No están solas, las y los arroba diputados trillón bajo en él nos solidarizamos con las mujeres de Nuevo León. PIC.twitter.com.br Francisco Senfuegos dijo que las y los diputados de su partido no están solos, por lo que se solidarizó con las mujeres en Nuevo León. Con información de Político, Excelsior y ABC Noticias Foto, Tercero Díaz barra Cuarto Oscuro anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!